En la ciudad de Toulouse, Francia, algo más oscuro que la noche se avecina, una representación que muchos han catalogado como un evento satánico amenaza con tomar las calles. Este espectáculo, titulado La puerta de la oscuridad, ha generado controversia al incluir imágenes profundamente perturbadoras, figuras demoníacas, símbolos satánicos y un ambiente cargado de lo que solo puede ser descrito como pura oscuridad. Pero en medio de esta amenaza, el arzobispo de Toulouse, Monseñor Guy de Kerime, ha decidido actuar con valor, levantando el estandarte de la fe cristiana y consagrando toda la ciudad y la arquidiócesis al sagrado corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque ante las tinieblas que avanzan, solo la luz de Cristo puede prevalecer. Monseñor Guy de Kerime dijo, si queremos que el corazón de Jesús reine sobre nuestra ciudad, debemos luchar contra las raíces del mal que pueden acechar nuestros propios corazones. Renunciemos a la violencia, a la indiferencia y seamos verdaderos artesanos de la paz. En una sociedad donde lo satánico comienza a disfrazarse de arte y libertad de expresión, debemos preguntarnos, ¿hasta dónde vamos a permitir que el mal se infiltre en nuestras comunidades? ¿Dónde trazamos la línea entre lo que es simplemente un espectáculo y lo que verdaderamente alimente el alma con oscuridad? Este no es solo un evento más. Lilith, una figura demoníaca que se presentará en el espectáculo, no es solo un personaje de fantasía. Representa la corrupción del espíritu, una glorificación de lo que va en contra de los valores más profundos de la fe cristiana. La consagración de tu luz al sagrado corazón de Jesús no es solo un acto ritual, es una declaración de guerra espiritual, es un llamado a la conversión. Es un recordatorio también de que, aunque las tinieblas intentan invadir, el amor de Cristo ya ha triunfado en la cruz. Monseñor Guy de Kerime dijo, el sagrado corazón de Jesús es nuestra fortaleza, su amor no está muerto y con él, incluso en la oscuridad más profunda, encontramos esperanza. Para finalizar, nosotros como cristianos debemos rechazar cualquier forma de glorificación de lo satánico, aunque se disfrace de arte o cultura. Este no es solo un espectáculo, es una batalla por el alma de nuestra sociedad. Cada símbolo y cada acto que invita a la oscuridad se optaban nuestros valores fundamentales, debemos ser valientes y firmes en nuestras convicciones, alzando nuestras voces en defensa de la fe y de lo que es bueno y verdadero. No podemos permitir que el miedo a ser juzgados nos impidan defender la luz de Cristo en tiempo de oscuridad. Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre por siempre sean alabados.